¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque estoy, me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño y que contigo En tu alma, en tus palabras En tus promesas ¡Vamos! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos ¿Quién te ha perdido? Mira yo, no te perdono Aunque vengas de los días a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa poquita ya no mentirá ¡Vamos! 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 noche voy a llorarte, pero por última vez he contado todos tus recuerdos y en el fuego los echaré y con el tiempo te olvidaré y cuando te vuelva a ver por la calle abrazada yo diré ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado, aún no sabe lo que va a sufrir esta noche voy a llorar pero por última vez por los besos quien te ha perdido, mira yo por verte el dolor aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas esos ojitos no me engañan más esa poquita ya no mentirá ¡Hey! 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 Esos ojitos no me engañan más esa poquita ya no mentirá ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!